Ahí estaba Debe de estar, unos 270 por ahí El tipo te pasó por el frente ahorita Ah ese, ese mira Cúrate, cúrate, cúrate Ay, estoy jodido, ya me van a atacar los atrás No, no, ellos no saben dónde estás tú, tú estás bien cubierto Tira una psicosis No, no tengo Calma si respira ¿Tú tienes techo? Sí, tiene techo No, el techo no lo he computado, está descubierto ¿Tú tienes psicosis? Todavía no, todavía no Si vas a hacer un... Tira un psicosis por matarlos a ellos No lo puedes gastar así Ay Dios mío Viene por la derecha Parece que la psicosis es un demas... A la derecha Ya te jodiste A la derecha, cambios A la derecha, cambios Vas a salir ahora sin psicosis A la derecha Ay, te jodiste No lo puedes hacer Tomol tú No... Venga... Te cogero ya Devame sa va Nota no Plan Plan TMP Plan Plan Plan